Muy bien Si alguno más se quiere sumar avisen gente, por ahora somos dos entonces Vamos a ser duos, en serio construcción Ay la puta madre ¿Qué te pasó? Nada, nada Ah bueno, no rompa nada Yo estoy en son de paz, sigo subiendo mi pase tranquila, no como otros que terminarán gastando reputación para subirlo ¿Cómo? ¿Y por qué todo así, todo por separado? ¿No se puede escribir reputación todo junto? Se copia Shakira Ah, cierto Te felicito, que bien actúas Tarsita Pero Tarsita todavía, ¿qué nivel vas del pase? A ver, contame qué nivel vas del pase del roguet Bienvenida Pauzita, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, acá por jugar la primera partida del día Estoy cumpliendo los shots que debo de hace como dos semanas atrás Ya me quedan seis, estamos bajando Arranqué con ocho, ahora faltan seis De a poquito, hoy ya lo termino Hoy definitivamente tomo los seis que faltan y ya no voy a darle nada a nadie Para que no me digan estafador ¿Cuándo vas a hacer el desafío de la comunidad para que hagas un furro? Ah, ese estoy armando todavía, estoy armando No, no, que sea un furro, no el VTuber Ah, si quieren que sea un furro, paguen, paguen ¿Y bueno, por eso desafío de la comunidad o no? No, no, paguen con taca-taca ¿Desafío de la comunidad? Eso no es desafío de la comunidad Eso es un taco-taca Faltan 37 días, pero ¿en qué nivel estás? Esa es la pregunta, Tarsha Capaz que me decían, me faltan 37 días, pero estoy en el nivel por N3, 4 Yo creo que estoy en el nivel, creo que 5, 6 Bien, vengo bien en promedio, digamos El culo tal 8 Digo, bien, bien, 8 es buen número Caíste, Tarsha, caíste Pero venimos bien, venimos bien con el pase entonces Yo no me falta todavía para llegar a ese número Pero bueno, calculo que hoy puede ser Tarsha, hoy puede ser que después del forno le dé un ratito Aunque sea terminó las misiones del día para que no me caiga en la puteada Tú no le vas a hacer nada a mi culito Y no, ese no es mi trabajito Ese es el trabajito de otra personita que está por acá en mi canal Único que falta es que tenga que estabilizar también por él Tarsha, Tarsha, por favor Érate la Ingo, Dulce, pero está bien también Bueno, Leo, vos sos el experto Ahí caemos listo, caemos ahí Para lullar Vamos ahí Le agradezco al conductor y me tiro de cabeza Hola, Dami Chau, Dami Hola, Sokran Chau, Sokran Te dejo la view, gracias por esa view Y me voy a comer asado Anda a cagar ¿Por qué vas a comer asado vos? No pasa nada, Sokrita, obviamente Un asado, boludo Vos sos vergano, Sokran Y bueno, se va como un asado Eres Bienvenido, Favo ¿Te gustó el videíto que encontré del abuelito, boludo? Que eran del abuelito Acá abajo tiene tres cofres, me parece Ojo Me parece No, hay dos Ah, no, si son dos no quiero Agarra Y todavía me queda uno más también que hice, parecido Tengo que ver dónde está, boludo También estaban muy buenos Me encontré uno Bienvenido a Ampy ¿Cómo andas, Ampy? ¿Todo bien? Hay una estatua en la tortuga arriba Ahí, mirá No entendí nada ¿Caí en la estatua? Ahí arriba está la dos cofres, boludo Ah, yo pensé meses acá abajo No, no, arriba, arriba Che, necesito recuperar su loco vendaje dos veces Ya recuperé una, por lo menos Y esa es una entrada épica Bienvenido, Kling ¿Vanamos otra serie de roleplay? ¡No! Bueno, en algún momento tengo ganas de arrancar de vuelta Pero ahora lo que tengo pensado, Fabito Por lo menos para este mes que viene Es hacer un... ¿Cómo se llama? Primero a ver si puedo pedir el código creador del Fortnite Quiero hacer un mini torneo 2 vs 2 Quiero traer de vuelta el tirano al deal Pero este va a ser uno de chill Va a ser uno para jugar con la gente del canal Que me lo vienen pidiendo bastante Y después sí, puede ser más adelante Hacer algo con un roleplay No sé si algo tanto como hacen ustedes Algo más tranqui Más like Lo que sí va a probar el sábado El son de forest Así que si lo tenés, hijo del forest Esa mierda Te sumá A los que lo tengan, gente No, estoy muerta de calor No tengo energía Bienvenida al club Comprado con mucha comilla ¿Cómo? Bueno, pero si tiene que uso con Steam Venite Sí, tiene Listo, adentro Estamos jugando con Sandy Otro día Ah, es importante, gente Miren que Hay encuesta en disco Para que un juego Arrancamos el sábado Por acá está ganando Rocket League Y después a las 10 de la noche Arrancaríamos con el solo de forest Y van pita, reentiendo Acá en mi casa cuando yo no había luz, boludo No había luz ¿Sabes cómo lloré? Por suerte volvió tiempo No, boludo Acá estoy sufriendo como un perro Bueno, estoy tomando agüita Tomando agüita Sigo tomando agüita Por favor ¡Qué agüita que tengo! No puedo jugar nada Le estoy metiendo en mi negocio A mí trabajo al mismo tiempo Y el Valoram Mira que sería un mercenero nuevo, boludo Se llama Gecko Bueno, no salió Va a estar por salir Dicen que está bueno Yo tengo que lastimarme Y usarme vendajes Para ganar la experiencia de Kripp Uy, una llave Bienvenido, Alex Pero bueno, Bumpy Ya llegaste a casa, por lo menos Ya te refrescaste o algo O estás viniendo Bienvenida, Catita La gata Después Pau Bumpy Favo Alguno que se quiera sumar Avisen, eh Tenemos dos lugarcitos La primera partida del día A ver Marca la tormenta Pumba Esto es re obvio ¡Uh! Algo me está llamando Necesito ir a ese encuentro ¿Dónde lo marqué? ¿Dónde quedé? Ahí está, allá Pero no juego nada pues Solo Fortnite con Karen Y mis... ¡Ay! Con Karen dice Amiguiti Ya no juega más al Valoram ¡Cagón! Lo estoy en casa ¡Borracho! Hablando de borracho Favo Me faltan seis De los tragos que debo De Chupi String ¡Eh! ¡No, no! Hijo de... ¿Quién me tiró? ¡Ah, Leo! La puta madre Me cagué todo, boludo Me están tirando Mira, ya hay... Alguien despertaste Hay tiros por la izquierda No, no, son los NPC No le vuelan, no le vuelan Necesitas gente ¡Siempre! Estoy hasta sin los Auri Te entiendo Hace mucho calor Bumpy Yo si no tengo aire prendido, boludo Hasta te digo que Dudaría si prendo directo Mira, con eso te digo todo Yo estaba dudando, boludo No iba a prender Por eso, no No, no Mucho calor Mucho calor Tú nunca juegas ¿Cómo que nunca juegas? Yo estuve jugando el Valorant Carrié mi equipo Lo más lindo de todo Es que no carrié tanto Como te estoy diciendo Pero terminó el directo Me fui a jugar una partida sola Con Sokran y con Noah Y hice 18 kills, boludo Fui la MVP Figura, todo Pero tiene Iberia con la de... Pero fuera... Y no importa MVP La rampita Dale, te espero, Consito Igual todavía estamos en esta partida Ahí, dejate dos cofres Ves que te digo que había dos Pero yo estoy buscando ¿Cómo se llama esto? Pero acá... Pero llega marcado acá el coso Y esta... Ahí es Pará Pará, algo marqué para el orto ¡Ah! Yo soy... No soy el azul Yo soy el rojo Claro, boludo Estaba buscando ¿Y dónde mierda está el coso que marqué? Bueno, ya está Me di cuenta que no... F Me llevo esto Y... No hay nada más que me sirva A la puta madre Bueno, me... No, esta no me la llevo ni un pedo Yo estoy curado Me voy a la mierda Me voy a la mierda Vamos, vamos Va de allá arriba Corre para allá Y el tirador me lo tira para mí Es todo un trabajo táctico, Carmen ¿Hay lugar para dos? Dice el alto Eh... No Tengo un lugarcito solo, Antito Porque ahí está entrando José La traición La decepción ¡Bienvenido, Leo! ¿Cómo andas, bajito? Yo ni ventilador tengo Me siento... Pero, boludo ¿Cómo no tenés ventilador? ¿Se te quemó algo, Bumpy? Me muero, boludo Me muero De paso, sigo con la cuenta, gente Me van a faltar cinco ¿Dónde estás, flaco? ¡Come! ¡Come! Bueno, ¡come, dije! ¡Come! Bueno Lo bueno es que cierro Digo, estoy en pedo No estoy en pedo Pero vamos a hacerle cuenta Que sí, también Ahora sí vas a comer ¡Toma! Me cago No, no importa Me llevo otro game Allá ¡Dale! Me sirve, Antito Encantado ¡Mandale saludo! ¿Dónde allá? Ahí, uno acá Hay uno ahí Ahí atrás Mirá, ahí arriba Mirá, veo tiros de todos lados Están en todas partes Al mismo tiempo Yo estoy cargando mi Excalibur, eh Mantener... ¡No, pero Leo! ¿Qué? Estoy cargando mi Excalibur, te dije Tenés que entretenerlo Hasta que yo le pegue el Excaliburazo Así quedo como re pro Voy de vuelta O está arriba Dale, gracias Fabito Suerte Que te vaya bien en el laburo Y luego en el alcoholizado Que te vas a poner Con tus amigos No tomé mucho Acá está ¡Encontré agüita! Y acá arriba Con calor Y sabrás que mi humor No está bien del todo Pero bien Es que boludo Hace mucho calor Lo mismo que digo Todo el mundo que entra al canal Hace mucho calor hoy No se irán afuera por el aire Ni en pedo Prendo directo, creo Mirá lo que te digo, boludo A mí me gusta prender Me gusta jugar todo Pero si estarías solo Con un ventilador No sé si te prendo directo O si te prendo Lo prenderías sin cámara Poner ¿Qué tal mi día? Me recagué de calor todo el día, boludo Peor todavía Peor de lo que te imaginás Me tocó cocinar Prendí el horno Mucho calor Mucho calor Mucho calor Después llegué a mi casa Y no tenía luz Así que F todavía Y volvió a las 7 y pico Por ahí No sabés cómo sufrí No sabés cómo sufrí Lloré Lloré por dentro Robando, robando, robando Bueno, no puedo robar más nada acá No quiero estar mito Me llevo esto ¡Uh! Esto sí quiero Esto sí quiero Bueno, esto Se prende fuego la casa fue Listo Yo pará Yo quería No había una sniper Mirá cómo lo tengo que estar carriando ¿A quién estás carriando vos? Ya voy 6 kills también Y está bien Pero yo no necesito hacer kills Para ser el mejor, ¿entendés? Yo estoy carriando Mentalmente Básicamente Sí, otra cosa que hice Me metí en el baño Y no salí, boludo No salí de ahí Hasta que volví a la luz Básicamente Me quedé bajo el agua fría Que no era fría Era agua tibia que te caía Da mi trago favorito El farné En lo que es alcohol, ¿no? Acá en Chile Igual hace un calor horrible Uh, también está igual que nosotros Acá cata todos los días, boludo Desde el lunes hasta ahora Todos los días 35, 34, 37, 38 No baja Mañana sería que menos calor va a ser 32 Y es marzo Vamos Ojo Puedo comprarle Está barato Te lo voy a comprar Gracias Hicimos negocio Qué buen amigo Para ahí No quiero tirar esto Me llevo esto Listo Voy con Leo Adiós, caballero Amo el calor Que te dé, Nanto Me cae en pala ahora Acá vinieron 40 Mucho calor, Dulce Mucho calor ¿A quién le puede gustar este? A ver, ¿qué te gusta de esto, Nanto? ¿Me podés explicar, por favor? ¿Qué te gusta de tener 40 grados? Que no te tiren, decile A mí ¿Qué te gusta? Pero qué es lo lindo El veracrida de tener un día 40 grados como hoy Que no tengo que estar con mil prendas Ah, te gusta ir en bolas por la vida, básicamente Si no, no entiendo ¿Qué tal es una playa nudista? No sé Explícame, Antonera No entiendo todavía Como a la gente le puede gustar este calor Te digo, Antonera, la bronca Bienvenido, Lein Pedazo de pecho frío Digo, amigazo ¿Todo bien? ¿Vos sos? Sí Tenía que hacerlo Yo ya vi un videíto en TikTok Que decía que si cargabas No sé, cargabas esto Cargabas Nasta y subías de nivel Pero... ¿Cómo me da cargo? Había una misión, no Era una misión que había Ah, me cago ¿Sabes qué? Vamos a, anda cagada Hijo de tu perro madre No me arrepiento Aquí muriendo del TOC Viéndote jugar Pero te estoy enseñando Cómo se prende fuego una casa De nada Che, ¿para dónde tenemos que ir? Ah, estamos dentro Me perdiste Me perdiste No vemos en Disney, Leo Tutú Tutú Uy, voy por el lado frío Es una buena señal Si quiero andar en short Y remera con mil prendas Ah, ya arrancaste No, Anto Lo del colegio Correte, Leo No te metas en mi camino a la gloria Aquí muriendo Eso ya lo leímos Estamos bien Acá No, no, por acá no Bueno, por allá Pero Me siento de rojo el caminero Se me quedó el caminero No pasa nada Lo importante es que yo llegue a mi lugar 30 metros El Dami Carry se cerca El Dami Carry quiere El Dami Carry va Está a un pasito Está a un pasito Gira Pero, ¿cómo que? No, no, mejor que está ahí arriba Ojo Che, el auto como te decía Shakira, Shakira Soy niñera Pero ahora ando sin trabajo Allá están, allá están Ah, yo pensé trabajar En un jardín, boludo Aparte De lo de niñera ¿Hay gente allá? ¿Qué acá? ¿Se la pego o me convierto en parar? ¡Se la pegué! ¡Se la pegué! ¡Re lejos! ¡Sí, un genio! Che, pero acá venía mi smash ¿Dónde está mi smash? ¿Por qué? Ah, alguien lo robó antes Me cagaron Bien, bien, bien Mirá vos ¿Dónde estás el smash? ¡Te necesito! No podemos ganar sin el smash Leo ¿Y dónde está? Acá está Vení Ahí lo acabo de ver Pumba Uh, acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno, acá hay uno Tuve que moverme Acá Alguien lo dejó tirado Bueno, lo dejó tirado Lo mataron y bueno F por él ¿Hay gente atrás de allá? ¿Atrá mío? Sí, ahí tiro de allá No pasa nada Tengo un smash en mi mano Y soy Gerardo Rivia Nos quedan 12, Dami Sí, se puede Solo necesito encontrar uno Y meterle un smash desde lejos ¿Están ahí? Ahí lo vi Está ahí arriba Está ahí arriba Ah, yo te paro Eh, sí, pegale Si caes a dos metros Pegale Llegas a pegarle 200 metros está el coso Ahora lo perdí de vista, boludo Ahora ve que sí por allá Está ahí, está ahí Ve por acá Por acá Así calladito Chan, chan Escondiéndome entre los árboles Estratégicamente Porque soy muy bueno Me muevo por acá Y acá me lo tengo que cruzar Y cuando me lo cruce ¡Fua! Golpea el pico Mirá, allá hay gente, mirá Pero el smash no llega allá Así que no llegaste Te quiste 200 metros Sí, pero acá estamos Acá estamos 200 Mirá, estoy a 190 A 190 metros Acá, dami, acá ¿Dónde? ¿Dónde? Acá se está haciendo ¡Súper golpe del dummy carry! No atraviese ni en pedo No, no atraviese ni en pedo Hubiera estado épico Pero sumí experiencia Por agarrar un golpe Me sirve No me voy a rendir Mirá, mirá Dime Nos quedan 6 Quedan 5 teams Si nos quedamos acá gachaditos No, hay quien en todas las zonas Hay que ir por ahí si la doble Si nos quedamos Sartita más gachaditos Para mí en la casa Tiene que haber alguien Lástima que no tengo el curso Para prender los fuegos ¿Quieres ver si hay alguien? ¡Cuatro! ¿Pero qué? Shots Estoy pagando los shots Que debo de hacer dos semanas Mirá, ni escribir Podéis ya No sé por qué estaba La C grabada ahí No hay nadie acá En el barquito Alex se casó con Luisito ¡Felicidades! Se agarró Ferrero ¡No! ¡Y mató Tarsia! ¡Bien! ¡Digo, no! Están reviviendo Están reviviendo Están reviviendo No pasa nada Mejor Mejor Más fácil matarlos Vení, vamos Vení, vení Vamos acá arriba Porque ellos para acá Tienen que venir Vamos acá arriba Che, los estoy escuchando cerca Sí, sí Me parece que hay gente Para acá Sí, qué ojo Ahí está Lo encontré Lo encontré, Leo Come, come Smash Golpeto a mi carry Ah, bueno Rompí Rompí todo Menos al chabón Yo no quería usar eso No quería usar eso Toma Te clavé una flecha Te clavé una flecha En el corazón Leo le clavé una flecha En el corazón Bueno, se enamoró ¿Qué hiciste, Damián? ¡Le quedé una flecha en el corazón! ¿Aquí está, lo vi? Igual no entendí mi smash, se lo tiré bien Rompí un árbol El mío también, pero se movieron justo Me cagaron Damián, apuntó el ventilador para acá A ver si se me pegó un poco el aire Es que tengo el aire acondicionado prendido, Bumpy El ventilador está muy lejos, no te va a llegar por más que lo pongas de frente Pero lo estoy disfrutando por vos Lo estoy disfrutando por vos, quédate tranquila Cada vez que el viento del ventilador Y pega del aire y me tira a mí Digo, esto es por Bumpy Así sos ¡Tú me hiciste así! Josécito adentro Y tengo un lugarcito más, gente ¿Alguno se suma? Las deudas de juego son deudas de honor Claramente, Lein, por eso lo estoy cumpliendo Ya me faltan tres Tres Va, cuatro, pero para lo tomé me faltan tres ¡Ahora, José! ¡Qué facha! Hablando de eso voy a cambiar mi facha Porque creo que Gerard es muy fácil de culiar Voy a poner a esta chica Ah, está en otro estilo Ahí está el estilo Le voy a poner este estilo que nunca lo usé Demostrar la tienda ayer que no la vi ¡Ojo! Vení, está en line si querés, dale Tienda de objetos ¡Ah, está crit! Viste que estuvieron la copa crit del otro día Si salían entre los primeros 3.000 Te daban el skin de copa crit Si no, bueno Llegó el momento de pagar La tenés 1.800 pavos F F, yo me lo pego Llegó gratis La puta madre Me hace mal Me hace mal ver esto Destacado La reina helada Está buena Disparos mortales Es una mierda Me hace acordar mucho A un personaje del rogue Aunque con otro estilo está bueno El lote de dinoguardia también está Acá está el dinosaurio Barney Pero versión Fortnite Y está la chica cristal Que no la conozco Pero se ve bastante fachera Un pelodáctilo No está mal Esto es una mierda Está opresor Está bueno Está inmortal de la aguja Que este lo tiene José El lote de clan de las nieves Que me hace acordar el invierno Así que lo compraría todo Si tuviera dinero Pero no lo voy a comprar Tres una mierda Soldado de asalto de altura Que es básicamente La misma mierda de toda la vida Pero no sé por qué te lo cobran Porque esto te viene gratis casi Ah, por el color de pelo Tiene color de pelo negro Lastro asesina Que no vale la pena tampoco Digo, qué bueno Ah, tenés lo de la otra copa La copa Flackers El Flackers lo podés comprar 1.800 pavos también El Capitán América Que tampoco me gusta Pero está a 2.000 pavos La Bombardera Estelar Que tampoco me gusta 1.800 Sí, lo más lindo para mí Pasa por Creed Pasa por La Reina Helada Está buena Y no mucho más Pero mirá Creed Está facherito Esto no viene incluido De la parte de atrás Vista prueba de los estilos Está buena Me Me gusta más con la capita Está más fachero Y este brazo Este me sacona mucho Cuando mirás así Tipo Iron Man Este básicamente Es muy parecido al otro No cambia mucho Pero está bastante bueno Me gusta más con bata Me gusta con la bata Ahí facherito Así normalito Bueno, sumo con esto puesto Ahí Ahí sería perfecto Para mí Uh, el de Mortal Kombat También El de Mortal Kombat También Era regot Bueno, ya tenemos equipo Eso es bueno Eso es bueno Vamos a hacer una mini predi Ya que estamos Eh Terminamos Top 10 Porque ya somos un equipo de 4 No es como la otra Que estaba yo solito Dos minutitos Arranca predicción Arranca Voten, voten, voten Gaste putitos Una pregunta Pregunte tranquila Yo respondo Si sé la respuesta Si no te invento una No pasa nada Mira, tienes dos olgas ¿Qué tengo? Dos olgas No, olgas Se llenó el canal de olgas ¿Vos qué gráfica tenés? Veo que jugás con los ajustes Cheto del Fortnite No, lo tengo casi todo en medio Pero tengo una 1660 Super Pasa que no le exijo demasiado Por el tema de que también estás en directo Y eso me caga mucho Pero fuera de directo Si puedo subirlo un poquito A los gráficos Y manda bárbaro Entró violenta, Tami Tami entró violenta En vez de decir Hola, Dami, ¿cómo andás? Hola, te voy a cagar a palo Pero bueno, están hablando con Con vos y con el Nain En este momento Tami, estoy terminando De cumplir lo de los yuppies Me faltan Con este me faltan tres ahora Tres Me lo anoto por los dos Porque no me caguen ¿Todo bien, Tami? Que eche cuenta Acá anda echiendo ¿Descansate al final? ¿Tomaste cestita? A vos si te quiero también A Olga no Mirá, se cayó el piso Mirá, se cayó el piso Ah, la otra que no te quiere Tami es Dulce Dulce todos los días pone Tamara Arroba Marios A partir de ahora Es como su nuevo fan Su nuevo gusto ¿Quién es Duke? ¿Qué es un Duke? Ah, Dulce Delipa a la mierda Y Dulce es Dulcinea Está acá en el canal Pero estuvo el momento De Tami roba Marios Y en ese momento Ya sos Tami roba Marios No hay por qué La gente se entera Las cosas también La gente se entera Acá no lo puedo leer A ver si puedo ir por acá Pumba Pumba Abrir Cerrar Acomodar Tamián Paquito No sé quién fue Pero que le den Che, no me sale esto No, no Estoy revisando Un nombre Que me pareció Medio botardo Ya que estoy esperando Que arranque la partida Pero no ¡No lo encuentro! Sí, lo encontré Te encontré, botsito Y te voy a matar Primero Los maridos no se roban Son objetos Ah, no son objetos Segundo Francia Bien dicho Bien dicho Tercero Jamás le haría eso A otra mujer Cuarto Es tu culpa Por meter púa No, no es mi culpa No es mi culpa Soy inocente Yo soy inocente Tami El culpable ¿Sabés quién fue? Fue Nico Nico me vino con el clip Yo me lavo las manos No es mi culpa El culpable Tengo yo Que él me venga con un clip Que capaz que estaba mal cortado Puede ser No sé Que te veras vos Bueno, ¿Dónde caemos equipo? Tenemos que ganar O por lo menos top 10 Para no perder la predicción El pro marca Bueno, me daré Listo Vamos al puerto El puerto Eh, ¿Dónde queda el puerto, boludo? Puerto, puerto No, no era Yo me tiro, juega Suerte Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí Ahí Allá, ¿o qué? No sé Usted está marcando Sí, no, no viene mucha gente acá últimamente Chus, marido barato No sé, Diego A mí me llegó ese dato Me mostraron un clip entero De Tami mandándole un mensaje Por privado a Slothio Diciéndole Que corte Que se acababa la amistad Uy, no También perdimos a José Josécito ¡Josécito! ¡Tirate, José! No está, no está Se conectó el grupo, boludo ¡Paga internet, José! Ah, se le caía entonces Sí, sí, sí José abandona el grupo ¡No! Se complica más la predicción Cuando mí no juego, dijo La traición, la decepción, hermano Uy, la gasa me echando esto, boludo Y Leo ya está llorando con el lag Porque Estamos perdidos Perdirijillos No roba bien en internet Exactamente ¿Cómo me va a robar así nomás? Creo que por lo menos Tiene que robarlo De 8 a 11 Tiene que andarle bien Si no me quedo sin Sin carry Quedo sin carry Uh, acá hay un par de cosas Me sirve lo que encontré ¿Y esto? Esta arma es nueva, ¿no? Hay armas nuevas Hay dos armas nuevas Sí, es como una escopetita Pero está Este es un rifle No hace color Sí, es como el arma de coso No me acuerdo el nombre ¡Uy, está acá abajo! ¡Está acá abajo! Le voy a matar con mi super rifle nuevo Ah, saca bastante, ¿eh? Me gusta Tengo que llegar ¡Por el poder de Cristo! Te mato ¿Qué tenías? Me la llevo también ¡Ay, no! Bueno, tengo que usar la otra Me parece acá O estamos muy cerquita ¡Uno, no, no! ¡Toma! ¡Scorpion! Luz ¡Fatality! Bajé dos acá Le escribí a Carlang Y me confundí Porque su nombre está abajo Pero le puse Pero de Carlang a Slough No sé Hay una diferencia Hay una diferencia Rifle de casa Sí, pero está bueno Está bueno Me tiró fallo del servidor Me parecía ¡Qué raro que soy! No pago internet Una de las dos ¡Munantef! Gracias por ese follow Bienvenido Bienvenida al canal Contame ¿Dónde sos de jugar al Fortnite? ¿En caso de que sí? ¿Con construcción? ¿Sin construcción? Voy por arriba Es medio estúpido Pero necesito ver todo desde arriba Exacto lo que hiciste a mí ¡Qué hermosa vista! Es un rifle de infantería Ah, yo soy infantil entonces Ah, realmente No tenía nada de pie Sí Pero me sirve Mientras lastime Me sirve O sea, tengo Mirá Me dieron balas también Chavo está contento Porque tiene balas Para disparar nomás Hay tiros por allá No, ese es Alain Estoy disparando Rompe el camión Es que hay que dar Todo ¿Me da dinero? Estos son objetos Desde un vehículo Ojo A ver que puedo romper Ah, tengo GPS Miren Hay GPS dentro del auto Gire a la derecha Está girando a la izquierda Gire a la derecha Bueno Bueno, da marcha atrás Bueno, se me trabó el auto Gente Se me trabó el auto Me trabaron el auto Ah, pero cuando toco bocina Mirá Toco bocina La chica no toca bocina Damián, ¿qué haces? Besito a Alain Y a Alain Boludo Mi auto no se mueve Uy Qué recono Bajate, Olga Gracias En teoría Damián es bueno con Olga Así que Tengo que romper cosas Tengo que romper cosas Con el auto Bueno, eso no Pero dice con el auto El camión también ¿Por qué no me avisaron antes? ¿Te estamos diciendo? Estás trancado Sí, pero no me voy a bajar Dignito Tengo mi orgullo No me voy a bajar Tiene que pasar cosas Algo tiene que romperse Pero mira, sigo rompiendo cosas Ya voy nueve Toma Toma Acá tienes esto, Dami Uh, la moto A ver si la puedo romper Toma Estoy acostumbrado a que falle algo Pero no pasa nada Te suman la próxima Vení, Dami Vení Oh Romper cosas 12 Ahora sí rompe 13 14 15 ¿Por qué 17? 14 me fue 19 Pero no importa Rompo todo Rompo todo Cumplí la misión ¡Rompí todo! ¡Rompí todo! Ya que estoy de paso Sigo rompiendo mano Me voy de aquí Arma Esto lo necesito siempre Adiós vecindario Siempre te recordaré Como un vecindario de mierda ¡Wiii! ¡Ojo! Me siento el hombre de la niebla Y así es como se destruye una casa Y así es como se roban balas Y oro ¡Oro! ¡Qué lindo! Vamos a robar oro Toqui, 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 toqui Bueno Algo seguro es que no me va a faltar Es balas Pumba Pumba Ahí se va a escapar de acá Deja ¡Auto blanco! ¡Toma! ¿A dónde tenemos que ir? Al otro lado Así que estamos en zona igual Eso es cierto ¡Toma! Es hora de emprender un viaje místico Hacia lo que más necesitamos ¿Estás a fumar mi churro? No ¿Estás a fumar mi churro? No Voy a hacer el viaje místico En camino de mi smash ¡José! Con esto ya me faltan dos chupis Y termino ¡Márcame dos! Mirá como se va solo ¡No me voy solo! Dios está conmigo Soy ativo No creo en el viaje místico Bueno Pero por eso no está con vos Está conmigo ¿Cuál es? ¡Uy! Si me queda el auto ¿Ves? Si te queda el auto Es porque Dios no está con vos Ujo Acá hubo una masacre Acá hubo una masacre No hay nada interesante Sigamos camino Ahí hubo una masacre No sé para que toque bocina ¡Uy! ¡Me está disparando! Pero no importa Debo seguir mi camino Debo seguir mi camino Es que no es que me voy yo Yo te dije Dios está conmigo Dios me va a ayudar No me voy a morir Creo Agalante, agalante, agalante Voy a poner escudo El autito ¿Ven? Autito escudo Y ahora sí Smash Te guardé un lugarcito para vos Smash hermoso Precioso y divino ¡Uy! Mirá Skar No, vos no A vos te digo ¡Eso! ¡Tengo el poder! ¡Ahora sí! ¡Que se venga quien quiera Que lo haga mierda! Me culo y agarro esto ¿Dónde está? No dan la cara No dan la cara Che, no están mal los robots ¿No? Los bolsitos para contratar ¡Uy! ¡Ah, sí está! Está el libro ¡Bienvenida, Linde! ¡Oh, oh! ¡Leo! Linde, hacerme un favor Pon el número 2 Escribime el número 2 Que es lo que me falta Para terminar el chupi ¡Helene! Pero vení, Damián, dale ¡Yo te salvaré de la distancia! ¡Super golpe de DamiCarri! ¿Te salvé? Ganó una encuesta Gracias, Linde Lo vi, lo vi ¡No! ¿Cuántos son? ¡Helene, resiste! ¡Papá, por ti! ¡Pumá! ¡DamiCarri, rescate! Sí, estamos en el quad ¿Qué pasó? Estoy terminando los 8 que debo De ChupiString Ya me quedan 2 ¡Derecha! ¡Ah, hija de! ¡Tramposos del horto! ¡Vengan de a uno si tienen huevos! Bueno, quedamos así Eso, mami Sí, está bien No estuvo mal, no estuvo mal ¿A la lobby nomás? Sí A la lobby que hay que buscar a Josecito ¿Seguro? Aseguro se lo llevaron presos Pero sí, estoy seguro ¿Sí? ¿Está adicto? ¿Dicto? Sí, sí, sí ¿Tenemos top 10? Sí Dos personas apostaron entre los 11 puntos Ratones de mierda Suerte que ganó el sí Ratones son ¡Josecito! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Dos Va, uno me va a quedar ahora Voy a tomar el uno más Así dejo uno y se termina Por fin voy a cumplir el chupestring Que tanto debía Y ya nadie me va a decir ladrón ¿Y Leo? Leo se acaba de ir Ah, o sea, te dijo alguien Ahí está El INDE, TAMI, Dieguito ¿Alguno se quiere sumar? Pregunto por las dudas ¡Bienvenido, Morganito! ¡Bienvenido! ¿Estás en el juego ya? No dije nada Esos velos ¿Qué va a comer el rico, Dieguito? ¿Y vas a cocinar vos o va a comprar? ¿Qué va a comer el rico, Dieguito? ¿Y vas a cocinar vos o va a comprar? Ah, nos tira besito Tengo hambre ¡Yo también, Alex! Es más, quiero revisar eso, Alex Porque hoy creo que me llevo un cupón Que hace rato no pido un pedido ya Mirá, cuando no compras en la aplicación Cuando pasó algún tiempo Te dicen Che, volvé, te extrañamos Comillas, comillas Te damos, no sé Tantos pesos para que gastes A ver cuántos me dieron, ¿no? Porque me llevo un mensajito así Sería muy golpe No Esto no me gusta Ni un comodín, gracias Ojo 600 pesos menos para el cupón Me gusta, me sirve ¿Qué mierda me va a pedir? No tengo idea Pero está para pedirse algo Ojo Milanga puede ser Pero tengo ganas también de hamburguesa Con papas fritas, boludo Estoy en eso No sé si... No sé No sé qué hacer, búrgaro No sé qué hacer Una mina con papas estaría muy bien Pero una hamburguesa con papas fritas También estaría muy bien No, por gusto Más que nada Encima no podés comprar las dos cosas Porque está todo caro Tendré que elegir una Sí, económicamente Sí influye ¿Cuál es más cara? Estoy analizando eso En este momento Estoy viendo qué lugares hay Y qué me ofrecen Lo que no encuentro Es McDonald's Que siempre está abierto Pero bueno De última Porque era el más barato Creo O no Tengo un mostazo Cinco minutos Pero lo importante Era usar mi pedido ya Le evito Porque me dieron un cupón De 600 pesos No sé para qué mierda No me sirve para nada 600 pesos Pero bueno Pero al menos pago el envío Y algo más ¡Uy, no! Sí, sí Vamos Pero me acabo de tirar Sin quedar queriendo No sirve para nada Y no Me sirve para pagar el envío Boludo, nada más Estoy chusmeando precios Pero Los más baratos Están, no sé Mil pesos, boludo Ejemplo Tostado de jamón y queso Más juguito de naranja 833 pesos Bueno, no sirve para nada Dijo nunca nadie Bienvenido a Nobus Estoy viendo qué voy a comer Nobus Porque me dieron un cupón Pero boludo Está muy caro todo Onda, el cupón Como que no me salva de nada Básicamente El cupón es gancho No El cupón es un ganchito Onda Está todo caro No me va a enganchar Me quieren enganchar Pero creo que no lo van a lograr Y poner resto Pero bueno Pero quiero ver algo Que me sirva Que me llame la atención Que valga la pena Un sanguchito 800 mangos Me cago Me cago de hambre Hasta linde Me dice Me cago de hambre Quiero ver si hay alguna hamburguesería Algo, no sé Unas papitas Algo Algo peor Algo rico Quiero comer Ojo Encontré el coso este Ese peso Olvídate Y sí Pero no No voy a poner un poco más Pero que valga la pena Digamos Onda, quiero ver Que Uy, hijo de Quiero rascar de acá Cochino Ahora te vas corriendo, ¿no? Ahora te vas corriendo Luigi Che, es Luigi este ¿Me mirás a la cara? ¿Me mirás a la cara? Por favor Vení Ah, es Barney Dinosaurio Come, Barney Bienvenido, H H, no sé qué comer Estoy entre comprarme Una hamburguesa O comprarme unas papitas O cocinar en casa también ¿Por qué no? Mirá, era un cupón De 600 pesos H, 600 pesos De otro momento Salí a parar No lo hacía para nada Me redujeron las cenizas Hay mucha gente En el granero Grande ¿Por qué van a graner ustedes? Tienen que ir a graner Tienen que ir a la casita Cague todo ¿Dónde? Morgan cae ¿No ves los pasos? Ah, lo vi, lo vi ¿Qué es lo pasos? Lo veo ahí, está Lo veo en vivo Se dio por la puerta Come Headshot Come, Charlie Hasta la vista, baby Ah, yo tengo ese skin Qué lindo Si no te sirve para nada Me hace 600 pesos Lo que sea que me gusta El tema es que no las podás canjear Para metértelo en tu cuenta Si no, sí me serviría un montón Una cosa es que te lo den Otra cosa es que te vas a comprar algo A cambio Pero no sé No, estoy pensando Porque tengo que pedir temprano Ponele más o menos Porque la cagada de esto Que vos pedís todo No sé, querés buscar a las 12 Está todo cerrado ya Sí, avellaneas así No, Bar Barney, sí Tenía que morirse Barney No puedes vivir de Barney Barney ya está Ya pasó de moda Barney Che, hablando de esto, gente Hay votación en Discord El juego que gane Va a ser el juego Que vamos a arrancar el sábado Después vamos a jugar El Zornel de Forest Pero, pero, pero Está ganando este Está ganando el Rocket League Por dos votitos Así que voten ¿Cuánto cuesta una hamburguesa? Estoy analizando precios No lo encontré todavía Encontré sanguchito de jamón y queso Y me piden 900 pesos Eso me da la idea Que bueno Me van a pedir como 1800 O 1000 mangos Que alguna hamburguesa Estoy viendo si encuentro McDonald's, boludo Ahí capaz de encuentro Un combito o algo Y pum Pa' casa Hay gente que me ha cuidado No pasa nada Voy a salvarte Debo salvarte Al izquierdo anda uno Esto es escenario, ¿no? No es escenario ¿Para por qué es dorado? No entiendo por qué es dorado No, es que Él agarró un Barney nunca morirá Siempre vivirá en nuestra mente Cuando se hace grande Es realmente sorprendente ¡Epa! ¿Qué está hablando? Hay algo turbio En la canción Que recién me doy cuenta Sí, muy turbio ¿Esto derecho también? ¿Esto derecho? ¡No es José! ¡Muere, José! ¡Muere! Hola, dami carri Bienvenido, mica Dame bajito No lo conozco Dame rata tampoco Dame bot tampoco Dame el bullying Número uno Bueno, depende Eso sí Eso puede ser Te faltó el dami pirómano Me duele Que no lo reconozcas Es porque no volví Mi trabajo, mira Hermoso Puedo jugar Lamentablemente Para ti No Espera un ratito Así Recién que vamos a armar El equipo nuevo Se me fue Leonel Entró Morgana Entró Lane Entró Josecito Llegaste medio tarde Y medio temprano También mata bots ¿Me sirve? ¿Me sirve mucho? Granjerita ¿Querés jugar Para mi equipo? Ah, no Me vendés cosas Me cago en lo que vendés ¿La puedo matar, no? La granjerita O me dispara No me importa Me cae mal Bueno No, no tengo bala Hija de puta ¿Qué tenés, granjerita? Me va a matar la granjera Ah, no, no No dije nada Soy muy bueno Soy muy bueno Me cago en tus armas Granjerita de mierda Hola, mama Josecito got Josecito insano Y es medio Es medio Pero no juega tan bien Como el super Damikari, ¿no? Pero ojo por el nobu 66 en el amor Ojo 21 en el dinero Estás pobre, no Tenés que laburar más 52 en la salud Bien Y 93 en la suerte Ojo Pero el dinero yo sé Porque seguramente Te compraste la camisa Al final Me mentiste, no Usted la compraste ¿Están baratos Los desolantes de Argentina? No Están como Dos lucas Más o menos Lo bueno Dos lucas para arriba Después vienen unos baratitos De 500 600 pesos ¿Por qué? ¿Te querés comprar Un desolante de Argentina? ¡Yo te vendo! Arre Bueno, estoy hecho mierda ¿Qué pasó, Mica? Ah, por el coso 9 en el amor U 10 en el dinero U 22 en la salud Super U Y 47 en la suerte Que tenés suerte Estás vivo, boludo Bien, Mica Pero no estás vivo ¿Suma? No, no suma A ver el mapita Tenemos que ir Para allá Equipo Llegó el momento De marcharnos No hay nada Que robar aquí El de H 9 en el amor U 32 en el dinero Bien, bien H H Gana dinero 54 en la salud Y 91 en la suerte Bien H Yo te abrazo ¿Por qué no? Yo te abrazo ¡Eh! Ojo a la manito Ojo a la manito Donde toca Ojo a la manito Donde toca Atrevido Nunca sé Pescando Comiendo Messi Llegué un truco Dijeron el otro día Que si tirabas varias veces La carnet Después golpeabas Con un mazazo Ahí salían todos los peces Ah, sí, es un poco Tengo axio Ojo Los axios están baratos Creo que están 400, 500 y pico Más o menos Entre 400 y 500 y pico 550 Pone en el lugar Más carito ¡Ole! Ahí no, me pegó Cosé malo Cuando era chico, boludo Había uno Que era de chocolate Axe Todo el mundo lo usaba Con esto me va a faltar uno Vos gustaba el de chocolate Pero era una Vamos que no usaste el de chocolate Cosé, era la moda No estabas a la moda Uno Ya me falta el último chupi Se termina Mi chupi stream De hace dos semanas Gente, gente ¿Dónde? Nombre, apellido, DNI ¿Y dónde los puedo matar? ¿Se está apuntando ya? Se me dice que están acá Cuidado Y me caí ¡Bienvenido, Splendid! ¿Seguí en partida todavía? Bueno, cayó Yo me llevo el oro Adiós ¿Alguien tiene flechas que le sobren? Ah, ya tengo Flechas No Ya te compras uno solo Y ahí te compras dos con el mismo Y sí, boludo Porque allá ustedes tienen dólares ¡Dólares, Dieguito! ¿Jugás el video, gente? Pregunto, con el level 8 Hasta con nivel 0 ¿Qué bien podés jugar con nosotros, bola? No sabías jugar a la TV Porque era una copa Pero sacando la copa Podés jugar Siendo a nivel ¿Lo jugaste conmigo Siendo a nivel 1, boludo? Sí ¡Clean! ¿La otra era para la copa? Eso que te lo expliqué, pedazo ¡Olé! Uno se cansa explicándolo Que no le dan bola ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Me agacho acá ¿Cuenta? Una bola en... ¿Dónde hay bola de nieve, boludo? Para esconderme Así completo esa misión de mierda Esconderme en tres lugares seguidos ¡Uno! ¡Jose! Te estoy avisando Que hay gente Pero me quita que hay gente disparando Te quita que hay gente Uno entiende que hay gente Pero no hay gente disparando Y ahora el equipo tengo completo, Kling Pero ahora en un toquecito ya... Ya roto Y te venís Estás vos Está Mika también ahí Así que en un ratito Le vamos a dar A ver ¿Dónde están para salvarlos? ¿Jose? ¿Agarrando tu tarjeta? Sí Sí, sí Ah, bien Eso me da la mierda Adiós ¡Smash! Voy por ti Adelante Tiene unos personas Cardano Tengo que bajarte el forme, boludo Está bueno ¿A mi derecha? Ahí atrás Largo Blanco Ahí los vi ¿Le disparo o los espero? Son dos contra uno Los encaro entonces Tres contra uno Ahí vi uno más Voy por la espalda Y una escopeta También pasan por ti Y atrás ¿Tenés cuidado? No, mirá que están acá ellos ¿Eh? Pasa Morgan Súbete Al carro Súbete al carro ¡Rápido, rápido, rápido! Ojo que abajo hay gente Pero manejá bien Morgano Sí Ahí lo viste Ahí lo viste Morgano Lo viste Están ahí Vamos a la ciudad Lo más seguro ¿Cómo no hay balas? Tiene un tiro solo ¡Ayuda, ayuda! Me sacó mucha vida Con un tiro solo el cornudo ¡Mátalo, Leight! ¡Mátalo! No hay bots para llamar ahora No, tenés más robotito En el juego ¿Lo sacaron? No, lo... Sí, sí, ahí Encontra el icono todavía Finalmente Contra el icono todavía Contra el icono Que me cure Ponete en cuadro Ah, ya le gastaste las vacaciones, Clint Ya está, a partir de hoy No Ando jugando todos los juegos que pueda Está revicio He revivido Y tengo esto Mi agüita sagrada Que me cura todo Solo con caminar Ok ¡Ay! Mi ventaja Me sirve igual Ponerme ventaja Porque suma para la misión esa De vendarte un par de veces ¡Tres! Cumplí la misión, eh Adentro Soy muy bueno ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Uy! Corona, Damián ¡Ven! ¡Cogela, cogera! ¡Corona! ¡Tengo corona, tengo corona! ¡Tengo corona, José! ¡Tengo corona, Lein! ¡Tengo corona, Morgano! Vamos a revivir, Morgano Pero vale la pena Arre Te quiero, Morgano Cuidado, que viene gente Cuidado, que viene gente Cuidado, que viene gente Atrás mío, atrás mío Atrás mío Ah, desde el mar de estas vacaciones ¿Pero playa cerca? ¿Qué onda? ¡Uy! ¡No! ¡Me están pegando! ¡Me están pegando! ¡Me están pegando! ¡Me curo! Le saqué una banda de vida Está ahí atrás Le saqué todo Todo le saqué Me robó la corona El oscurito El oscurito me robó la corona ¡Háganlo mierda! El oscurito A unas cuatro horas de Lima Ah, te fuiste a la playa por ahí Vas a ir a la playa por ahí Bien, bien, Clint Bueno, ¿cuántos días te tomas ya En la playa? Una semanita, ¿no? Yo me interna liso Me llevo un cupón, gente Para comprarme comida Pero hasta la altura que veo Está muy caro Ni vale la pena Pusarle el cupón Lo estoy intentándolo Lo estoy intentando Siento que puedo comprarme algo En algún momento Pero no están los lugares Más conocidos, digamos Hay muchas lugares Que no conozco No hay ni un McDonald's abierto Es raro eso Más conocido en Mostaza No veo la otra ficha H se le acerca a Mugot Y empieza a perrar con el botsito Sevilla, Placha Birras Y muchachas en bikini Mirá los planes de Clint Qué cochino de generado Dos mil trescientos pesos Dos mil trescientos pesos Una hamburguesa con papas fritas Me quieren Julián Dos mil seiscientos Ah, pero tiene Tiene pepino y cebolla Me cago Papas fritas Simples Mil trescientos pesos Gente Con cheddar Mil ochocientos Con cheddar Y panceta Dos mil doscientos Y puedo comprar rabas también Tres lucas Yo te reculean, boludo Ya no sé Como que se me está yendo el hambre, boludona Se me está yendo el hambre No sé por qué Vamos a otra tienda Capaz que encontramos algo más accesible Docena de empanadas Docena de empanadas H Cuatro mil pesos Una ganga, boludo Una ganga Dos empanaditas de mierda Cuatro lucas Ah, pero te venden solas Te venden solas, eh Solas te sale cuatrocientos pesos cada empanada Me está dando miedo este lugar, boludo Bueno, a ver la pizza Una pizza de muzarella Dos mil seiscientos pesos Y yo mínimo creo que me ofrece la mamá y la hermana Por esa plata, mira Dios Y de jamón y morrones Tres mil trescientos pesos Están re en pedo También arreglamos un skin No, anda a trabajar Clint, no te estás dando cuenta De lo que te estoy diciendo, boludo Me piden una hamburguesa a dos mil pesos Dos mil pesos una hamburguesa Pará Dos mil Pesos A Soles es la moneda de allá, ¿no? De Perú Treinta y ocho punto veintitrés soles Por una hamburguesa No sé si sos bueno, es malo en tu país Pero acá a mí me suena caro Una hamburguesa Y si no, a nivel dólares Serían diez Casi diez dólares y monedita Una hamburguesa ¿Sola o con papas? Sola Con papas Dos mil trescientos Treinta y ocho soles Eso es mucho o es poco allá Y de paso tomo el último chupi Linde ¿Vos te compras una Como esto? Una hamburguesa Por diez dólares, boluda Te re chorean, Linde Te re chorean Kennedy, bienvenido Último chupi Ya estoy cumpliendo Con este llegué al cero Lo logré Terminé por fin No hay música épica Pero cero Ya no debo más nada Dami Carri Ha cumplido con la promesa Y Lleluya Ya no lo tengo más La puta madre Por lo menos ponía Lleluya Y era contento Pero no, no lo tengo Bueno, voy a poner El Onichan de Majito Que es casi como Un Onichan Ahí está ¡Lo logramos! ¿Cómo te voy a tomar donando? Hoy no, Kennedy Estoy pagando Algo que debía Básicamente Pero en el próximo chupi Te digo, si querés Hoy ya está Dami Carri Ya está cumpliendo Algo que debía Ya está, con eso terminé Terminé, me faltaban Era así En el chupi Hace dos semanas Me quedé debiendo 38 La semana pasada Lo bajé a 8 Y hoy ya está Hoy ya terminé los 8 3, 0 No quedó más nada Pero otra vez con más Solo la hamburguesa Linde con papas fritas 2.300 ¡Ojo, gané! Ah, re que no hice nada ¡Pero gané! El triunfo Acá esos 2.000 Te viene con papas ¿Quién es Uruguay? ¿Quién me lleva a Uruguay? Han pasado 84 años Y Damián Terminó el chupi ¡Lo he logrado! Soy lo más grande que hay Todo listo equipo Eren Carrey Yo lo estuve carriendo Yo me dejé matar a propósito Para que saque todo su potencial Soy como ¿Cómo se llamaba este? El de Dragon Ball No el viejo El otro No El verdecito Como viste En D que te activaba Los poderes O como en la peli de Gohan La última Shen Long Así fue No, Mr. Satán Fue Josecito Que se murió Yo lo reviví primero Te morí Te soy Mr. Satán Y Morgano ¿Morgano qué podría ser? También se lo hizo Jesse Shatin Morgano es No sé Morgano fue mi Gohan Morgano fue mi Gohan Por el pelito negro El de N aprendió de la mejor Ojo ¿Estuviste jugando con Chuchu? Te lo es Bulma También te lo es Bulma No me quejo Tiene toda la plata Ojalá fuera Bulma Rico pero inútil Ah, che Es fácil hacer la berenjena milanesa ¿Vola? La cortás finita La pasás por huevo Después por pan rallado Y pum La metés igual al horno O frita Yo creo que al horno Te conviene más Y ponés limón Pícoro No, pícoro no Dende Dende En realidad no era Dende Había el El gran patriarca Era el que te Sacaba tu poder interior Digamos Después de Dende Creo que aprendió a medias Pero también después Dormiste siesta, ¿no? Ya estás Estás on Estás despierta ya O seguí No sé Mí Metá a mí Pumba Chas, chas En la golita Chas Chas Te parezca la espada No Pero reface Semisa Milanesa La berenjena Hasta le podés poner un poquito de queso arriba también Si la metés al horno Con queso cremoso arriba Queda mejor todavía Para decir Una milanesa con una berenjena También También Una vez que se cocina un poquito De sacar la cáscara La aplasta La pasa por huevo Te queda tipo una suprema Escuchate La pasa por huevo Pan rallado Después le ponen Semillas A gusto Y después le ponen Hacia el horno Y después le ponen un poquito de queso Y salsa Uh, alta Mira en esa Yo le saco lo negro Para que tenga menos gusto ácido ¿Tiene gusto ácido? Cuando comí estaba A mí quedó re bien Soy muy bueno Tres Dos Uno Bueno H Bastante fácil Confiamos en vos Después si te sale bien Subí foto al decor Si te sale mal No Pero decir que te quedó bien Si te creo Es como que lo pelo Con un pelo a papa A la berenjena Lo negro Está bien Y hay rodajitas Bien finitas Está bien A mí me gusta más Cochino de generado Que te queden como sueltas O a lo ancho Que queden rodajitas redonditas Finitas Ahora te mando audio Ojo No cagana pedo H H manda foto No Así no Así no Está Tamara Avísame Yo te defiendo ¿Y esto? Ah Pensé Se podía meter Por un lugar oculto Me cago Estoy listo para anotar Vamos H Que salga rico Pará Lo vas a comer solo O lo vas a acompañar con algo Otra pregunta importante Y subí de nivel Por tomar agüita Te amo Fortnite Allá había alguien Está ahí Hay co de fruta Ay me lastimé solo Soy un idiota Bueno no importa Toma una agüita Agua sagrada Yo te invoco Es una banda de vida ¿Cuándo estás a morir amigo? Yo soy tu padre Y te voy a robar Con arroz Bien Saludable y rico H Podés estar haciendo una dieta Algo ola Porque eso ya es demasiado saludable Al arroz pone el limón también No te pego Bienvenido Sarchito ¿Cómo andas bajito? Ahí vi otro Ahí vi a otro Sí Lo vi Lo vi Bueno Muere 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 No te veo Pero estoy tirando Para donde creo que estás Ahí te vi Mamá No Chorro del orto Morgano malo Morgano malo Morgano malo Yo lo estaba matando No me tiras tiros A ver Ay Dios Yo siempre como saludable ¿Por qué hago atletismo? Ah Sos como onda Sarchito también Yo también se cuido de una banda Y va al gimnasio Va No va al atletismo Pero va al gimnasio Yo no Y tengo un par de kilitos Yo tampoco A mí también me gusta comer comida Así que te banco Digamos Bueno Me llevo esto Es una arma nueva Igual tengo unas ganas De tener el Kamehameha De vuelta Como lo extraño ¿No hay algún mapa de Fortnite De esos creativos Que tenga el Kamehameha Normal Y el tuyo Cagadísimo de calor Sarchito Sufrí como un perro Sufrí como un perro En el negocio Tuve que cocinar Así que tuve que prender el horno Me caí de calor mal Llegué a mi casa No tenía luz Así que me volví a cagar De calor mal Me quedé bajo la ducha Hasta que volví a la luz La ducha de agua fría Que salía tibia Volví a la luz Y ahí salí Me vine a prender directo Los que causan La temporada que viene Son los Darma tridimensional De Taku Okkai De Shingeki Y se viene skin nueva La skin de Eren Si Y los Sables De Star Wars De vuelta ¿En México también hace calor Solcito? O estar en Otra temporada También se fue No 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 Bueno Si Pero algo me estaba llamándole Una señal La muerte No El es Bash La berenjena va cruda O se tiene que hervir Cruda Cruda La pasas por huevo La cortas La pasas por huevo Y después la pasas por Como es esta mierda Me están disparando No 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 Jack Te odio Tiene un amiguito Tiene un amiguito Tiene un amiguito José Me dispara el amiguito Me dispara el amiguito Lo están curando Son un billón No vengan No vengan No vengan Bueno No voy Me robaron la corona El de sombrerito Me robó la corona Está empezando a demorar el calor Ah que suerte Acá estamos Acá estamos en plena temporada El calor Y todos los días 30 grados 32 33 Llegamos a 38 40 Mañana sería más tranquilo 32 Me quiero ir a la mierda Solcito Quiero ir a la mierda Quiero ir a otro país En un lugar de dar frío Lo quiero frío Aguante el invierno Si La mitad del año Te vas al hemisferio norte Y la otra mitad El hemisferio sur Si tuviera plata Si tuviera plata El problema es que Como por aburrimiento Y yo como por gordo Pero todo suma Olga Olga no está Olga se fue Rusia Me sirve Me voy a Rusia No importa Calor de calor Ahora no obviamente Pero odio el calor Le odio el calor Odio mucho Odio mucho Uff Más de volar Mientras ve así chusmeando Que puedo comprar Con mi cupón de descuento Ojo Creo que abrió McDonald's McDonald's es lo más barato Obviamente Uy Hay que ver si me toma El descuento Combo mediano triple Hamburguesa con queso Tres medallones de carne Mostaza Kepchu Vamos Selin Tú puedes Bebina mediana Ya lo podemos revivir Creo Tarsha me llegó el mensaje Que te den Voy para allá Voy para allá No encuentro nada rico Aire El aire no es rico Bueno no tiene gusto Bueno no tiene gusto Es bueno Pero no es rico Estoy pensando seriamente en eso Pero bueno capaz que podía comprar algún acompañamiento Algo ahora Por internet Y eso estoy viendo Pero la papa está carísima Carísima No pero vos Pero me da paja La paja Ah bueno No no son cinco Tenés que lavar la papa Después de la papa tenés que pelarla Después tenés que cortarla Y después tenés que secarla Y después tenés que lavarla igual Y tenés que cortarla Y ya está un huevo Y aparte yo tengo que hacer el chair Porque el chair yo lo hago aparte A mi me gusta Yo sé hacer bien el chair Me sale bárbaro Tengo una receta perfecta El chair perfecto Yo te diría que te haga una papa No sé si tenés medallones de carne Para hacerte unas hamburguesas No tengo Va me quedaron dos patys Bueno eso patys Medallones de carne Chichi Puede ser El pan pan El vino vino Huevo Un pechuga Tomate No no Yo soy conforme con Con una buena cantidad de chair Soy feliz Allá viene Que llega atrás Ojo 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 Vi una corona ¿Dónde está la corona? ¿La corona? Sí Vi el gestito de una corona Por acá cerca Conseguí un alquiler barato cerca Y cocino todos los días ¿Cómo? ¿Te cocino ¿Te cocino un alquiler? No Conseguí un alquiler barato cerca De ahí De tu casa Y cocino todos los días ¡Me sirve! ¡Ya me apago en campaña! Está matando una llama ya Depende ¿Cuánto crees que gastas José? Ya te busco O no ¿Qué pacho? Depende de que el laburo que conces Ahí anda Ahí anda Ah bueno Pero entonces está mal orden Está mal orden Yo te busco Tiene laburo Para pagarlo ¡Eh! ¡Olé! ¡Cornudo! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Somos! ¡Mome! ¡Morgano! ¡Morgano malo! ¡Morgano malo! ¡Morgano malo! Hay dos más ahí Acá Hay más gente La rena de hecho sí Un par de jugadores Me convocaron El marrón fue el del Elche Que dicen que es un 3 Que anda bien No lo vi nunca Ojalá que me cierre el orto Juega re bien Ah este no sé Que tiene cosita Está blanco Está blanco Hay un bot aquí Ah vos Estaba Sí tiene un bot Uff Ah son 3 Muy pronto diré que tenía Porque lo voy a matar 160 Le saqué morita hermano ¿Cuánta vida querés tener? Voy de vuelta Maldito Acá está Uy cornuda de mierda Me mató el bot boludo Y Arnecha la obvio No lo haces por un partido Pero me traen el del Elche No sé cómo jugará El C3 Ojalá que ande bien Si es bueno El Ane Toma mi tarjeta Antes de irte A izquierda 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 Eh Espérame Espérame Izquierda Ahí está Mátalo Mátalo El Ane Eso Eso Tírele tiritos Que se asuste No Ane Parate al bolsito de ellos Qué mala persona No No me No me atacó Sí que todo bien Corre 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 Salva mi tarjetita Ups Bueno ya murió Elche Agarra esta La copeta Ah José Ah José está bien armado Boludo Tiene un sniper de la puta madre Tiene el masito Tiene un arma Como la de Ajá La del personaje este Coso Como se llama Ah y el derrogue Dallas Tiene arma del Dallas El arma es el Armita alargada Gracias papá Damián Bienvenidos Ayan ¿Cómo anda mijito? El revólver ¿No? Necesito papá frita Enchornamiento Sorry Acá Sí ahí vamos a ir Oh my god Están en el busco Uy Cosé Me están pidiendo un jugador Ya me quedé sin jugarse en mi mente Corre 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 Dale me alegro Salvia me alegro Esta vez sí te lo pude dar Si me llega a entrar el otro Después te lo paso Lástima que el otro Te lo robaron el pasado Pero bueno Por lo menos uno pasó Uno pasó Murió Sí Me está disparando el bot No más Aprovecho que Sí Alfa Estoy pensando eso Noé Pero no se me ocurre Nada Encima me hicieron tomar Recién Para terminar una apuesta Que debía Estoy pensando ¿Qué mierda puedo pedir? ¿Qué jugadores hay? ¿Qué compro? ¿Quién viene? Mirame fijamente Oh my god Oh oh Acá está Cuidado José Grándete A ver Después de lo que agarre yo Dale Damián Estoy pensado ¡Ay! ¡Ah! Chanchito Chanchito Sálvame Chanchito Corre 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 Chanchito Corre Mirá la otra punta del mundo Boló Uy allá hay más gente No me van a culiar Me llevo la grieta No está lleno Está lleno Está lleno Está lleno Está minado Después lo que agarre yo ¿Qué agarraste? Grande T mi equipo Bueno yo tome esto bien Ahí está Agüita sagrada Aquí hay flash Morgano está hecho mía Tiene que ayudarlo también Ah te falta Ven Morgano Va papá Va papá Va papá Va papá ¡Ve! Con el lane No llego la es más ¿Qué cabrón? Ah brilla Bueno tengo Tengo dos armas iguales Y las dos son una mierda Marca Una entera Debo de cruz Ah mierda Barco Barco está No es Libre Lo último me llevo a barco No es mucho Pero trabajo en esto Ahí viene por mí Le rob Le rob Le rob Lo tumbé Uy Me tiró un cueste Un cueste ¿De dónde? Equipo Debo irme No me extrañen Sobrevígan sin mí En el aire pobre Le saqué vida Le saqué vida Está regalado Otro que muere No no regalado Pero ¡Sí! Maté a Gerard de Rivia Con nada Con un arma de mierda De juego más choto que hay Toma Agüita pa' mí Agüita pa' mí Agüita pa' mí Martillo pa' mí también Todo para mí Todo para mí Nada para nadie Y ¿saben qué? Voy a hacer lo que hago siempre En este juego Adiós Prendí fuego en una casa No me arrepiento ¿Cuándo rotás de equipo? Ahora en la próxima Ya te sumás, Mica ¡Y gané de vuelta! Y esta vez fue importante Maté a uno de los últimos Que quedaba Eso es mucho Muy importante Gracias Leo Por avisarme Que estaba vivo De nada equipo De nada De nada Ah justo Bueno Viene Mica ¡Mica! Gracias cosecito De nada Che bien Metimos dos partidas seguidas Ganando Después está en racha ¿De qué? Después está en racha Me retiro en el gas Y va Morgano también Bueno Aguanto uno más Messi Gracias Morganito Gracias Morganito Por haber jugado Buen provecho Que comas rico Y Mica No te veo Allá la están comiendo Ah Después voy a buscarme agüita Porque ya terminé Esto lo dejo un ratito En la vera Porque está re caliente Ay Dios Che boludo Casi muero Casi muero S-I-L-L-A No Bus Ya se fue Bueno Mica entró José se me fue ¿Alguien más se quiere sumar? ¿Alguno más? Si no Mandamos partidita Y no Nunca me dijo Si el piqueo que dije Está bien ¿Cómo llamaba? ¿Cuál dije boludo? Ah Barco Barco está libre Tomá mis bits Cheer 300 Ah no Esperá Ratón de mierda Pero gracias por ese bitazo Pero todo estoy hablando ¿Dónde estás hablando? Ah Pero vos Pero Noé Vos te metiste en una sala de voz Pero eso no quiere decir Que me vas a escuchar O que yo te vaya a escuchar Tenemos que estar los dos En la sala de voz para hablar Si no Por más que vos estés hablando Nadie te va a escuchar nunca Estás sola Eso nomás Ahora vos me estás escuchando Pero ahora yo no te escucho No está libre Uy la puta madre ¿Qué hago ahora? ¿Qué pasa? Tengo que pensar en un jugador de fútbol Estoy jugando un jueguito Que tenés que elegir varios jugadores Y Están todos repetidos Ya agarraron Agarraron todo lo potable Ya hay basura Tienes que estar buscando Y ya no se me ocurre Ni buscando en la basura Encuentro algo decente acá ¿Qué mierda hay? Vale Vario está re piqueado ¿No? Y no, no te escucho ¡Habla no! ¡Habla! Bueno Mientras mandamos partida Nadie me dijo nada gente Le mando de vuelta Pumba Todo listo equipo Espera, espera, espera Estamos en squad Sí Y somos tres Bueno, somos tres Ahí está Veníte, Clint Bueno, ahora somos cuatro Pregunté, peso de mierda ¿Dónde estabas? Alemán está re piqueado Seguro, ¿no? A ver, voy a preguntar Ahora estás conmigo, no, eh Pero no te escucho hablar, eh Bueno, se viene Clint Para acarrearlo Al bajito Pues invítame Pues estás conectado Acá estás ¡Adentro! Che, no sale nada esto Que se congeló Seguro en la parte del pico Esta madre ¡Bienvenido, Clint! ¡Qué skin fachera que tenés! Ahora era una broma Es una mierda No se ve, Clint, de acá No se ve No se ve No te jodiendo No se ve Te calculo que querés tener una Pero igual, mirá Te muestro lo que hace el campeón Clint, te quiero Carrealos ¿Cómo? ¿Desde cuándo lo querés a Clint? ¿Desde cuándo hay que ir a Clint? Ya me hice 17 Si gané una hoy Tené 18 Me recagaron ¡Bienvenida, Liz! ¿Cómo anda, Liz? ¿Todo bien? Ah, Clint, tenés que dar listo Si no, no podemos empezar ¡Experto ganador de coronas! Así me gusta Así te quiero Yo lo quiero ¿Pero por qué lo querés? ¿Te carré alguna vez en algo? ¿Este? Yo no me acuerdo Ah, porque te da farnea Ahora entiendo Todo, ahora entiendo todo ¿Todo bien, Liz? ¿Qué se cuenta? No te atablé, Liz Justo calculo que te habrás ido ¿Pero cómo fueron las partidas? ¿Bien? Retegui está libre, si querés ¡Andá cagada, César! Este marido Ya tiene 120 coronas ¡Ah, terrible vicio, boluda! Y me da farnea Y voy a venir a festejar Al Obrisco el 22 Ah, bien Bien Mirá que se va a vacaciones ahora Ya está en vacaciones No sé si va a llegar para venir el 22 Para mí te están mintiendo Yo estoy tirando nombres Pero no me dan pelota Porque creo que estarán todos Todos piqueados ¿Qué otro jugador hay? Para poder Yo sé, este no lo tiene nadie Este no lo tiene nadie ¿Tami, te pediste la comida? Todavía no, Tami Estamos revisando precios Acá con la gente Pero no me convencen No me convencen Me estoy jugando con Olga Pero, boluda Me están pidiendo Casi tres lucas una hamburguesa Digo, para eso me la hago yo Lo que sí quiero pedir Capaz me pido unas papas Y hago yo la hamburguesa ¿Ustedes van a marcar? Sí Pedítele ahora Que después se hace retarde Y sí Pero yo creo que hasta las 11 Estoy bien de tiempo para pedirla Quiero pedirla más o menos En un momento donde pueda comerla tranqui Y... La pizza no No tengo nada de pizza hoy Ya comí pizza Si siempre la comes Vos te la comés doblada Pero yo no dije nada Quiero hamburguesa Quiero papas fritas Tami, papas fritas ¿Sabes cuánto no como papas fritas, boluda? Hace como dos semanas No como papas fritas Me va a hacer mal Me va a hacer mal No como papas fritas Necesito papas No, no soy Batman No, no se forma Papas de papas fritas Me cago en esto ¡Pero porite! No me arrepiento de lo que hice Es más, lo volvería a hacer ¡Ojo! Había premio adentro Adentro había premio Pero antes voy a ver si Agarro este coco Me como el coco De palmito No No gusta Me gusta la clásica La muzarella Igual también Con salame Con todas esas cosas También está buena Pero Uy A Clint me asustaste, boludo Digo, no tengo vida Encima me están por culiar Pumba Pumba Agüita Pumba ¡Toma, Clint! ¡Clin! ¡Eh! Tomá Tomá Ya está, no hay más para vos Nada, raja Ya está, te diste Todo lo que tenía ¿Cuánto más querés? A trabajar Date el gusto Te lo mereces por Date el guisto Bueno, dijiste Date el gusto Te lo mereces por Ya sé que me lo merezco Es más No me merezco su logra Me merezco como 10 Tami, pero bueno No sé, no sé, no sé No sé Es más, yo hoy gané Gané partiditas Todo Me lo merezco Eso seguro ¿Se fueron? Yo estoy comiendo Acá en mitad del mapa Ah Ah, esto que ¿Vamos, sacamos de acá? ¡Ay, no, no! Me encontré con alguien Me está disparando Pero yo sí mejor Mirá, se llama Pim, pam, pum Pim, pam, pum Cabeza Pim, pam, pum Culeado Y robado Hoy ya perdimos el E El E ¡No! Siempre te recordaré Es por hoy nomás No, ese ratón Me gusta ese ratón Ahora es que me gusta ese ratón No me gusta pagar de malas cosas Anda Me indigna ¿Por qué iba a pagar Ponerle cuatro? Porque lo estábamos viendo Una, te pedían Una muraza de papafita Cuatro lucas Ni en pedo Te pago cuatro lucas Una muraza de papafita Me compro el pati Me compro el pan Me compro los condimentos Me compro todo Y me sobra plata Tami, no sale más rico todavía Porque estoy en vivo Cargando a ustedes Para no hacerlo Pagas para no hacerlo Obviamente Mis principios primero, Tami Mis principios de ratoncito Bueno, pero Ahora no tenés todo eso Para hacerlo Tengo la hamburguesa Me quedan dos patis Esos clásicos Me queda Tengo pan de pati Tengo pan de pati Lo que no tengo Papafita Papafita no tengo Ahí ya no Pero tengo Tengo dos de tres Papas Sí Me he peido unas papas Creo Eso sí Uy no Está llena gente Pará vos Cuidado, cuidado Nunca hay que tener miedo Clean Siempre hay que enfrentar La adversidad Me mataron Es que no tengo papas Linde No tengo papas No hay papas Yo quiero papas Y no hay papas Pero más allá de eso José No tengo papa Tengo hamburguesa Tengo pan Tengo condimentos Se hace la salsa de McDonald's Se hace la salsa de McDonald's ¿Por qué no te compras Las papas solas? Nada más Me toca revisar Perdón por ser pobre En medio volvió Sí Bueno no sé si es pobre o millonario Nunca le preguntaron eso Vende cosas de abono Así que calculo que le va bien ¡Mego bajita! ¿Cómo estás Mego? ¿Cómo te sentís? ¿Estás más tranqui? Se te extraña en el grupo Boluda No tengo a quien putear Como que todos se portan bien Es tranquilo ¿Cómo 18? ¡Mirá! 283 Viciado del orto Bueno me mató el mejor Caímos ante el mejor 453 453 453 412 404 Caímos ante el mejor Para un poco Sí, viciado del orto Sí, viciado de mierda No duermes Juega todo el día O si te gusta la panceta Con todo Igual ya con cheddar Yo soy feliz Cheddar tengo en casa también ¿Ven? Tengo casi todo No tengo las papas ¿Y por qué no fundís cheddar? Porque no tengo papas Porque como el cheddar Yo lo fundo ¿Y qué le pongo el cheddar A la parte del patio? Arroz Un almacén cerca A esta hora José, no No, tendría que irme más Para el centro Y no voy a cortar directo Para ir a buscar papas La brunería Cierra a las 9 Ya son 9 y 47 Generalmente Tienes que ir a un No sé A un supermercado O algo Y a rezar Porque está abierto Pero pide las papas solas Y prepárate algo ¡Pero no tengo papas! Pero pídete las papas ¿No te venden papas solas? Y estoy averiguando Pero estoy haciendo varias cosas A la B hoy Soy como así Como él Exactamente Va a parar Gane dos partidas acá Es más Venía de racha Hasta que cierta persona Vino y perdimos No voy a decir nombres Top 10 indirectas Menos directas Exactamente Digan que sí Tener papas Cualquiera tiene en la casa Pues yo no tengo papas Linde No tengo papas Vení tráeme papas Linde Estás acá Cruzando el charco Básicamente Damián se va a quejar Hasta que cierren Todos los locales Y como no tiene dinero Y ya Voy a comer Lo que sea al final ¿Te haces un pati? No No me gustan las cebollas Me gustan las cebollitas de verdeo Y le sacan las ganas Pero me faltan las papas Te tiro las papas Tirámela por la cabeza Saliendo el petróleo Tráeme papas Vamos a Ciudadela entonces Ahí está Voy a poner papas fritas A ver que salen papas fritas Oye Salta Dami Carri Salta Es difícil pedir comida Buscar comida Y jugar y carrear Ah Ah Creo que Burakrin Tenía como un balde De papas fritas Que compré la vez pasada Y estaba piola Está abierto Balde de papas Balde de papas No voy a encontrar Ni en pedo Balde de papas Acá está Balde de papas fritas 1080p Si me compro el cupón Me sirve ¿Pero por qué me pegás? Hijo de fruta Ya había terminado Tu visión del orto Perdí toda la vida Casi ¿De cuándo? Esa misión había terminado ya ¿Y qué tiene? Que ya está No tendría que existir más Chaboncito El tipo que te ve Te quiere matar Pero atrevido Yo pensé Los voy a contratar ¿Cuántos días? Tengo toda la noche ¡Cochino degenerado! ¡Cling! Toma Toma agüita Equipo A menos que me cure Es muy probable que me muera Así que traten de ganarla por mí En caso de que muera Yo te llevo un... Me estoy vendando la manito Un metiquip Esto tiene que sacarlo del juego Lo verdad que está el real pedo Ese personaje nomás le va a quedar Esta temporada Pedite con cebolla de verdeo Y te agarrás Exactamente Ahí estoy viendo Creo que encontré un cojo Que tiene ¿Cómo se llama esta mierda? Piquear ¡Pero estoy tirando nombres, boludo! ¡Estás piqueado! ¡Estás piqueado, Noe! Noa Digo, Noe, sí Noa, dije bien Noe Hasta Quintana está piqueado ¿De qué mierda hago? Tengo que piquear jugadores Tengo que comprar papas fritas Y tengo que cargar a mi equipo No puedo todo Yo sé que parezco un dios Pero no lo soy ¿Qué otro jugador hay? Y se me salió grande T, Noe Necesito que sepa de fútbol Y que me dé un jugador de fútbol De la Argentina Que no sea tan conocido Porque ya está piqueado No la vi todavía hoy Yo acá pero la saludo de tu parte No hay problema Bienvenido a Quisoquita ¿Cómo andas? ¿Todo bien? A ver Tengo que pensar en jugadores De gran DT Argentina Que no valga un pomo Que no los piense nadie Voy a terminar Voy a terminar Voy a terminar Venga Voy a terminar Venga 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 Ya no sé que mierda Piquear gente En este juego Que estamos jugando Aparte Ahí está Me vas a putear Por lo que va a poner Pero no tengo forma De saber si no lo piquearon Nadie picó a Varela Nadie picó a Varela Dame a Varela Noe Meté en Discord Pues estoy en Discord No me escuchás Vos no me Ah no estás en Discord Te fuiste a la mierda Del Discord Noe Tenés que venir a cualquier A tocando timbre A comer a cualquier Y yo te arrastro Te agarro las patas Y te traigo a este y yo Por fin salió Shingeki ¿Ya salió acá en Fortnite? ¿Ya se puede comprar? No lo vi todavía Miré que miré la tienda Porque no me está dando el celo Ah Pero que ya lo soy culpable Entonces Pedime perdón Ahí piqué a Varela No lo tiene nadie a Varela Boluda Se durmieron todos Alto refuerzo me traje A ver ¿Me escuchás ahora Noe? ¿Hola? Ahora sí A Varela A Varela Piqué Ese no lo compró nadie Creo O sea es raro Pero sí parece que nadie Lo agarró ¿Ahora me escuchás? Sí te escucho ¿Vos sos Dios? Sí soy Dios Bueno Dios Piquéame a Varela Bueno Era mi próximo pick Sorete No lo tenía nadie ese ¿Cómo no lo piquéaron? Soy un genio Soy un jodido genio ¿Sabes por qué? En realidad Como Boca está jugando copa Va a rotar mucho No importa Piquéame a Varela Antes que la mierda que queda Hasta Quintana me piquéaron ¿Quién pico a Quintana? ¿Quién pica a Barco? Te dije Pero Pick 1 de Aje es Barco ¿Cómo van a picar a Barco primero? Va Ha piquéado a Papa Así que Bueno Es Aje O sea No te olvides que su fetiche A ver No te olvides que su fetiche Es Jonathan Bay O sea Ah cierto O sea No podés pedir mucho Y Y tenés el drive para ver Así que ¿Pero cómo hago para ver Mientras estoy carriendo a mi equipo? Noe Y estoy pidiendo papas fritas No se puede hacer todo a la vez No sé Sabés que estamos en pleno picks Sabés que estamos en pleno draft No soy un dios No, ya lo sabemos Con esa pinta no podés ser nunca dios Lo bueno Dios se va a llevar a Messi muy pronto ¿Por qué? ¿Yoru? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Increíble Asesino de Messi Ah por lo del Rosario Mientras no pise Rosario Está todo bien Mientras no pise Rosario Está todo bien Juan Rosario el otro día Y ahora bueno Ya piqué uno Ya tengo uno Necesito otro ¿Qué otra? Barreto Barreto Ese no lo agarro a nadie Jodeme que lo agarro a nadie Y me voy a la mierda Sí, está piqueado Hay gente asquerosa en este mundo Es de falo Hay gente muy asquerosa en este mundo Bueno Qué asqueroso de mierda Te falo Perdón Facu Facu Es gente muy asquerosa Cierto que estamos acá Muy asquerosa Cierto que estamos en Discord En Twitch Digo Bueno Langonia el pedo Villa el chato lo agarré Ceballos no sirve Belentiel no sirve No hay nada No hay nada Está apagado esto No hay nada boluda Sí, no Vallejo Dame a Vallejo ¿A quién? A Vallejo El de Independiente Sí No lo tiene nadie No lo tiene nadie Ese estoy seguro Sí, creo que estaba No, no, no Estaba piqueado Me parece que estaba piqueado Sí Sí, está piqueado Facu ¿Qué? Me vas a correr a mí la temporada pasada Piqueando todo independiente Igual ¿Qué querés que te diga? Si me da a mí no, no lo piqueo Jorru te quiere decir algo Jorru te quiere decir algo Ah, no, que él solo quería decir algo Creo que hizo decir Ah Eh, no hay nada No hay nada Nada Uno más malo que no Pero no te digo Pero a ver Pique un Nene Pique un delantero de Godoy Cruz Qué asco Ya estamos llegando al fondo de la basura O sea Eh Sigali ya te ha piqueado seguro Sí Eh Nardoni Nardoni No es una mierda Nardoni Sí, ni la mamá lo conoce Quiero ese Es de Racing No voy a jugar nunca en mi equipo Pero lo quiero Ya está Con eso Nardoni Sí, no lo tiene nadie Lo tiene ahí Lo tiene Faloy Y lo voy a Casi lo cago trompado Mucho Eh No No me salta como que lo Listo Como que esté piqueado Mío Ya está Bueno, ponelo en el chat Pero piqueamelo Nene ¿Qué soy? ¿Tu secretaria? Págame Soy mi abogada Casi lo mismo No No es lo mismo Bueno, entonces Doble honorario Bueno, el doble de cero Sigue siendo cero Así que dale Bueno, mañana Paso a cobrar Cero es cero No, querido Fagar La traición La decepción Ahí pongo Nardoni Esta gente No te dejan ganar una partida En Paga Nardoni Nardoni Ahí está Ya que acá prendan Volante Tener que pagar Racing No voy a pagar por nada Me voy de aquí Como te cagaste Si, no me gusta pagar Tengo miedo el dinero Y bajate el Fortnite Uy, que rompehuevos que sos Bueno, bajate el Overwatch Bueno, bajate algo Tener lo que me Eh Eh Esos comentarios Cochina degenerada Adentro Ahí voy, Clint No llores Va, va, va Va, va, va Llegué Mirá que encontré Tengo el poder, Clint Tengo el poder Au Ahí ya Ahí está Ahí está, lo encontré Super golpe Mirá, te maté el lobito también Uh Ay, esa fe Slothuse Muchas gracias por esa rayo Nuestros que vienen de parte de Slothuse ¿Cómo andan gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo terminan las partidas? Acá estoy triunfando como un campeón Va, ganamos dos coronas No es mucho, pero trabajo en esto Antes que nada ¿Pero esto qué es? Ojo, ya miré, es tanto tiempo ¿Cómo andás? También, pajito Es tu ex canal favorito Me cambiaste por un tipo ¿Cómo? No sé, me dijeron Es cierto Gente, los que no me decían love you Síganmelo También estuvo Vicendo Forne También hace Overwatch Y va probando juegos Va probando juegos todos los días Jamile, estábamos hablando de vos ¿Hay que bajarnos el globo o qué? ¿Viste donde está el cosito de la foto del Smash? Ahí Abrís la cajita y tiene el Smash adentro Ahí está Estábamos hablando de vos, Jamile, el otro día, boludas No sé por qué se me vino a la cabeza tu nombre Y digo, ¿qué será la vida de Jamile? No estoy jodiendo Esa coincidencia que acabo de pegar, boludas Pero contame ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Comete una piña Mate a Anonymous A cubierto, a cubierto, Damien A cubierto, a cubierto No, cubrirse de cagones Uy, no, no, la cagué La cagué, la cagué La cagué La cagué A ver ¡Qué bueno que soy! Muere Muere Ahora esperando que me confíen para salir de party Qué raro vos saliendo de joda, ¿eh? No te puedo creer Qué raro Acá está otra Tranquilo, fiu Por ahora ganamos dos partidas No vengo, está nada mal Quiero comer papas fritas, boludo Pero no encuentro dónde mierda comprármelas Y eso Eso es básicamente a la suma del stream Estoy comprando Estoy buscando jugadores para mi equipo de grande T Y estoy matando y salvando a mi equipo Como siempre Super carry La niña está saltando No es mucho, pero es trabajo honesto ¿Qué hay? ¿Hay gente? Ah, ya lo vi No, mierda Ahí está, a esa altura Mirá, algo maté Ah, maté un animal Bien También Ay, no ¿Quién me tapó la visual? Acá bajó uno Nos quedan poquitos Se puede, se puede ganar Se puede ganar Veré si vuelvo a trabajar de otra cosa Esperá a que empiecen las clases ¿De qué está trabajando ahora, Yami? Ando viviendo de mi liquidación Ah, dejaste de trabajar Ahí le reto los tiros Todos los tiros Cuidado, Clint Me voy a morir Pero moriré luchando y matando Uy, se la puse justo Qué bueno que soy, por Dios Se la pegué, se la pegué Soy épico Soy épico Soy épico Voy a esconder acá Voy a agarrar esto Voy a esconder Y a curarme ahora Y el rogue arrancó nueva temporada Llegaste justito entonces, Yami Pero te digo Está con un par de bugsitos Últimamente Chiquitito Te tomaste mi agua La traición La decepción, hermano Me llevo esto Allá lo están ayudando Busca un vale Me ayudas, Damián Da mi carry Mica Bueno, pero aquí te cae mi carry Sí, ahí voy No te muevas, no te muevas Viene, ¿no? Creo Lo sigo vos Nunca fuiste vos Acá está tu carry Vengo a salvarte No le di Mica Por el poder de Cristo Te revivo Te revivo No Uy, se me ha acabado el escudo Se me ha descubierto Me he pedazo de formos Que me están culiando No hay nadie No Rápido Siete segundos Me están disparando Me están Terceros Los odio mucho Algo es algo